Para amarte, necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que es de amor Sobra tanto De través de corazón Y a pesar de que entre los años os apres Toda vida se siente dolor Que tú, quien lo ponga, se juntó a mí Deja de ir, no soy yo dentro de mí Deja de ir, no soy yo dentro de mí Deja de ir, no soy yo dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!